La próxima semana VIP será una semana muy especial y es por eso que este lunes 8 de la noche, hora de Estados Unidos, 9 de la noche, hora de la República Dominicana, conversamos con la licenciada Soyla Domínguez sobre las damas guraveras. También conversamos con el cantautor Joal y la que no se quedan cada lunes las tomadoras del miedo. Miércoles 8 de la noche en Somos Latinos VIP nos vamos de amores con Ingrid. Jueves nos vamos de fiesta a las 8 de la noche también en Somos Latinos VIP. Nos llega el tipo Ravel, aquí en Somos Latinos VIP. Y sábado, pasaporte en mano, nos vamos a Colombia y conversamos con la súper talentosa Lady Carolina Salgado. En Somos Latinos VIP tenía que ser.